¿Cómo activar Assistive Talk en iPhone 7? Si quieres activar la opción de Assistive Talk y poder manejar el móvil desde el botón de inicio que aparece en la pantalla, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que tienes que hacer para activar esta opción es entrar en ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta accesibilidad. Entras en accesibilidad. Y una vez que estás dentro de accesibilidad, tienes que bajar un poco hasta la opción de tocar. Entras en tocar y ahora como puedes ver, la primera opción pone Assistive Talk, le vas a dar. Y ahora para activarlo le vuelves a dar aquí arriba en la primera opción. Ahora como puedes ver ya aparece aquí abajo a la derecha. Si cerramos esto aquí, ya podríamos manejar el iPhone desde el botón de inicio. Bueno, tenemos distintas opciones para poder controlarlo. Y así es como puedes activar Assistive Talk en un iPhone 7. Hasta la próxima.